Y listo, creo que ya estamos A ver, lo sé Ya, ya estamos Bueno, pues buenas noches Muchísimas gracias que nos acompañan Hoy tenemos una conversación muy especial Estamos muy honradas aquí con Jesús Lemus Jesús, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo Para los que se van conectando Jesús Lemus es periodista, es autor de nueve títulos Entre ellos Mireles, El rebelde, Los malditos Michoacán en guerra, Cara del diablo Y otros títulos Jesús en sus libros básicamente ha hecho una historia O ha hecho una recapitulación más bien De la historia criminal de México De los últimos 20 años, yo creo Él fue aprendido injustamente en 2008 Y absuelto en 2011 Pero dentro y fuera de prisión Nunca ha dejado de ser periodista Ganó la pluma Libertad de Expresión en Holanda Y bueno, su último libro Que es lo que nos convoca hoy El licenciado, pues saldrá a la venta El primero de octubre Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy No hombre, al contrario Ruth Muchas gracias a ustedes por la invitación Gracias por el espacio Siempre para mí es un gusto platicar con ustedes Con este medio alternativo Ruido en la red Que bueno, pues está haciendo precisamente Pues mucho ruido en la red Y creo que es una muy buena opción Para romper el cerco informativo Al que nos está obligando a veces La oligarquía de los medios Muchas gracias de ver a Ruth Por la oportunidad de poder platicar con ustedes Sobre este libro Muchas gracias a ti Jesús Y bueno, para arrancar Hemos oído ya mucho Sobre este personaje tenebroso Genaro García Luna Que es básicamente de quien habla Este nuevo libro tuyo De todo esto que hemos escuchado ya Que se sabe Que hemos ido conociendo de este personaje ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el licenciado? Porque digamos No se trata de un libro de anécdotas O de mitos Sobre Genaro García Luna Es un libro De una investigación periodística Que trae datos Que trae documentos Cuéntanos un poquito Efectivamente Ruth No es este No es redundar otra vez Sobre lo que ya se había dicho Sobre el personaje siniestro Que fue Genaro García Luna Durante el gobierno De Felipe Calderón Sino que se trata En este libro Me aboco a la tarea De buscar No las versiones oficiales De la cúpula De los gobernantes en turno Porque ellos sabemos Que mantienen ya su discurso Y mantienen ya bien establecido Lo que piensan De sus antecesores Entonces yo me voy Más bien a las fuentes Del narcotráfico ¿Cómo se conoce Genaro García Luna Dentro de los cárteles De las drogas? ¿Cómo es que Genaro García Luna Aparece en algunos cárteles En la familia michoacana? En el de Sinaloa En los Arellano Félix En los Beltrán Leiva Entonces yo voy a buscar Esas fuentes Dentro de los cárteles De las drogas Para que me platiquen ¿Cuál era la relación De Genaro García Luna? ¿Cómo fue que García Luna Estaba relacionado con ellos? Y no limitarme únicamente A lo que se ha dicho De manera reiterativa En los medios Tradicionales de comunicación Que para muchos medios Pareciera que El periodo siniestro De Genaro García Luna Fue únicamente Del 2006 al 2012 Cuando fue Secretario De Seguridad Pública No Yo me voy más allá Yo busco En su historia personal Me voy a sus orígenes Hago unos pasajes De su infancia Después de cuando va A la universidad Después Antes de ser funcionario Público siquiera Cuando era todavía estudiante De la Universidad Autónoma Metropolitana Cuando estudiaba La carrera de Ingeniería Mecánica Pues me voy Ubico a algunos compañeros De aula Algunos personajes De aquel entonces De él Y doy con el personaje De García Luna Cuando era un muchacho Que prácticamente Pues no tenía Ni conocimiento De la vida Y cómo es reclutado Por el Ahora sí Reclutado prácticamente Por el Centro de Investigación Y Seguridad Nacional Y cómo el CISEN Lo convierte En un espía Y es ahí donde Comienzo a platicar La historia Quienes fueron sus padrinos Quienes fueron Su grupo Que se integró De manera primaria Cuál fue su primer trabajo Porque el primer trabajo De Genaro García Luna Y es lo que van a encontrar Aquí en este texto Es que él fue Un agente infiltrado Aún siendo estudiante De la carrera De Ingeniería Mecánica Él fue infiltrado Por el CISEN Al movimiento Que estaba organizando Hacia 1990 1991 1992 Fue infiltrado Perdón 1989 89 90 91 Fue infiltrado Hacia el grupo Que estaba organizándose Dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana Para crear El movimiento Zapatista Recordemos que prácticamente Ahí tuvo su origen En la 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 No recuerdo El Otro Plantel Pero las Tres Guam De aquel Entonces Es donde Prácticamente El EZLN Es cuando Comienza A Fortalecerse Se comienza A nutrir Desde ahí Y esa fue La primera Tarea Que se le Encomienda A Genaro García Luna Aún siendo Estudiante Pero ya Era para Entonces Espía Del Centro de Investigación Y Seguridad Nacional Y bueno Bajo ese Contexto Comienzo A platicar La historia De García Luna Desde Enero De 1989 Ya oficialmente Cuando entra Al CISEN Como espía Ya como agente De seguridad Nacional Y desde ahí Comienzo a contar Su historia Y entonces En este libro El lector Va a encontrar Finalmente No el periodo De los De los seis Años De García Luna En la Secretaría De Seguridad Pública Sino que va a encontrar Un periodo De funcionario Público De 27 Años Que fue Lo que Estuvo Haciendo El trabajo En las administraciones Tanto De Salinas De Gortari Luego De Cedillo De Vicente Fox Por supuesto En la cúspide De De este De Felipe Calderón Que es cuando Termina su carrera Pública Pero también Influye De alguna Forma En algunas Decisiones De seguridad Nacional Dentro del Gobierno De Enrique Peña Nieto Entonces Lo que Va a encontrar Respondiendo Tu pregunta Lo que Va a encontrar El lector En este Libro De licenciado Es La trayectoria De 27 Años De carrera De servicio Público De García Luna Donde Prácticamente Esos 27 Años Estuvo Al servicio Primero De grupos Económicos Muy poderosos Del país Muchos Empresarios Después Abandona Un poco Los empresarios Y se Pone al servicio De algunos Grupos Políticos Después Abandona Esos grupos Políticos Y termina Siendo Aliado Lo que Ya sabemos Hoy Del cártel De Sinaloa Y de los Hermanos Beltrán Beltrán Leiva Justo En ese Punto Porque Digamos Estos 27 Años De los Que Hablas De La carrera De García Luna En los Que tuvo Ingerencia Directa En las Políticas De seguridad Pública Del país Y donde A la par Hemos visto Este crecimiento De violencia Donde La ola De desapariciones Forzadas Creció Donde Incluso La expansión De grupos Criminales En número Lo fuimos Viendo ¿Por qué ¿Por qué Se le Liga Más A García Luna Con El cártel De Sinaloa En particular Bueno Obviamente Hay que hacer La referencia Que García Luna Estuvo Coludido Con los Cárteles De los Arellano Félix De los Beltrán Leiva Del cártel De Sinaloa De lo que Fue La familia Michoacana Y también Con Una fracción Inicial Que era del Golfo Y luego Se convierte En los Zetas O sea Que prácticamente Tuvo control Y posteriormente También Con algunos Grupos Que pertenecieron Al grupo Del cártel Jalisco Nueva Generación Por lo que Se podría Considerar Que estuvo Relacionado Con todos Los cárteles De las Drogas Más Importantes De México Pero se Le relaciona Prácticamente Más Con el Cártel De Sinaloa Porque Fue Precisamente El cártel De Sinaloa El que Lo postuló Si me Permites El término El que Lo postuló A la Secretaría De seguridad Pública En el gobierno De Felipe Calderón Porque De mi libro Con una reunión Que se da En septiembre En el Del 2006 Allá en Culiacán Donde se reúne Ismael Zambada García Con Arturo Beltrán Leiva Uno jefe Del cártel De Sinaloa El otro jefe Del cártel De los hermanos Beltrán Leiva Y se reúnen Precisamente Para organizar Recordemos Que en ese tiempo 2006 El cártel De los Arellano Perdón El cártel De los Beltrán Y el cártel De Sinaloa Era uno solo Y se conocía Como la gerencia Entonces Ese Ese grupo Que se conoce Como la gerencia Es el que decide Comprar Al presidente Felipe Calderón Para que Genaro García Luna Sea el secretario De Seguridad Pública Y para esto Había un antecedente Inmediato Genaro García Luna Cuando fue Director De la Agencia Federal De Investigaciones En el gobierno De Vicente Fox Quesada Fue el que Prácticamente Permitió No prácticamente Fue el que permitió El que orquestó La salida Del Chapo Guzmán De la cárcel De Puente Grande En enero Del 2001 Entonces Eso es lo que hace Que a la fecha Muchos medios Lo relacionen Únicamente Como el gran aliado Del cártel De Sinaloa Porque efectivamente Ahí están sus estructuras Pero aquí En este libro Existen muchas versiones De De Muchos narcotraficantes Algunos en libertad Otros en En prisión Con los que Pude platicar Y que ellos Reconocen la participación De García Luna En actividades Delincuenciales De los otros cárteles No nada más De los Beltrán Y del de Sinaloa Sino también En los De Michoacán O en los De Tijuana Por ejemplo O con Juárez O con el Golfo Entonces Esa es la razón Por la que Actualmente Únicamente Se le ubica Como si un gran aliado Del cártel De Sinaloa Pero tuvo Ingerencia con todos Porque creo que El principal mérito De García Luna Para estar en el ánimo Del cártel de Sinaloa Fue precisamente La liberación Del Chapo Guzmán De la cárcel De Puente Grande En 2001 Es interesante Como En este momento Y ya con tantos años Que hemos vivido Después de que inicie Esta guerra Contra el narco Que nos hemos habituado A estos términos A la violencia En la que estamos Todos los días Pero conocer El pasado criminal De un hombre Con el estatus O el grado En el gobierno Que tenía Genaro García Luna Nos puede decir Mucho De cómo estamos hoy Nos explica El pasado De un funcionario público El cómo estamos hoy ¿Por qué es importante Para saber En qué estamos parados Y cómo salir De este bache De violencia Esto que nos retratas De Genaro García Luna En el licenciado Considero que es Que es importante Porque es la única forma A lo mejor De entender Esta inercia De violencia Que traemos Desde antes Porque tú bien Lo refieres La guerra Contra el narcotráfico Fue una guerra Entrecomillada Así Justamente Entrecomillas Porque nunca Se combatió Realmente A la delincuencia Real Siempre Genaro García Luna Tratando de proteger Los intereses De sus socios El cártel de Sinaloa El cártel de los Beltrán Leiva O los de Michoacán O los de Tijuana O los de Juárez Por ejemplo Siempre cuidando Maniobraba Y manipulaba Las condiciones Nacionales De seguridad Mira A tal grado Que por ejemplo Revelo unos datos Que hasta hoy No se habían señalado Y es con base Siempre En fuentes oficiales Por ejemplo Durante el gobierno De Genaro García Luna Para aparentar Y fue el gobierno De García Luna Más que de Calderón Para aparentar Que se iba logrando Una ventaja Importante En la Guerra Contra el narcotráfico Se hizo Una detención Masiva De la población Toda la gente Que era detenida Por la policía federal Por el ejército Por las policías locales Siempre terminábamos Siendo Señalados Como grandes Narcotraficantes Te lo digo Porque me pasó A mí En forma personal Yo fui detenido Y fui acusado De ser un gran Narcotraficante Y cuando Bueno Fue un periodista De pueblo Que hacía mi trabajo Y hasta ahí Pero fui señalado Como el gran Narcotraficante Del estado de Michoacán Y así fue desplegado En muchos medios De comunicación Y así como pasó En mi caso Ocurrieron Miles Miles de detenciones En el periodo De García Luna Hubo cerca De 170 mil Detenciones De personas Relacionadas Con delitos De delincuencia Organizada O fomento Al narcotráfico Pero de esas 170 mil Personas Que fueron Encarceladas El 80% Es decir Más de 120 mil Personas Hoy se encuentran En libertad Porque un juez Les absolvió Sus procesos Les dijo No hay delito Que perseguir Porque simplemente No hay ninguna prueba Entonces eso únicamente Revela que Genaro García Luna Siempre trató De maquillar Con cifras oficiales Su avance De combate Contra el narcotráfico Cuando no lo es Y entonces Solamente entendiendo Esos este Pequeños espacios O esos huecos Que nos va dejando La historia Es como podemos entender Por qué hoy el país Está resquebrajado Prácticamente Por qué la violencia Sigue avanzando Y por qué los cárteles De las drogas Siguen incontenibles Quiero darle la bienvenida A los que se van uniendo A nuestra conversación Estamos platicando Con el periodista Jesús Lemus Acerca de su nuevo libro El licenciado Y Jesús El licenciado No solo nos habla Del pasado criminal De Genaro García Luna Que hoy está Preso en Estados Unidos Que está por comenzar El juicio O tal vez se posponga Pero está ahí pendiente Su proceso Sino también Del sexenio De Felipe Calderón Que es un personaje Que por increíble Que parece Que está hoy Todavía en la escena Pública Intentando Tener un partido Político Aún cuanto Lo sabemos todos Mucha de la violencia Que tenemos Se debe A la mal llamada Guerra contra el narcotráfico Que emprendieron En su gobierno ¿Qué nos dice De la familia De Calderón De su hermana María Luisa De la propia Margarita El conocer Este pasado criminal De Genaro García Luna Bueno efectivamente Como tú dices Aun cuando el libro Trata de Genaro García Luna Que es el licenciado Porque ese era El nombre clave Que se le conocía A García Luna Dentro del cártel De Sinaloa Pues tangencialmente Tengo que tocar Por supuesto La participación De Del presidente Felipe Calderón Que era Era siempre El que avalaba Las decisiones De García Luna Y era Prácticamente Un trabajador De García Luna O sea Genaro García Luna Aun cuando le pedía La autorización Para Felipe A Felipe Calderón Para hacer ciertas acciones Siempre Felipe Calderón Se sometió A la decisión De García Luna Porque tenía O una especie De miedo O una especie De No sé Como de servilismo Hacia su persona Pero el caso es que Aquí cuento también Algunos pasajes De cómo el propio Presidente de la República Estuvo relacionado Con miembros Del crimen organizado En Michoacán Como es el caso De Luisa María Calderón Hinojosa Que tenía contacto Directo Conservando Gómez Martínez La Tuta Y es una situación Que ahí está Se ha desmentido Ahí por a través De tweets Y a través De algunas De algunas Publicaciones En redes sociales Por parte de La familia Calderón Pero no se ha desmentido De manera O sea De manera Cortante En el sentido De que diga La Tuta No es cierto Y nadie ha ido A preguntarle a la Tuta Y la Tuta Allí está Entonces por eso Como tú dices Resulta ridículo Hoy que Felipe Calderón Siga en el escenario Público Queriendo hacer Un partido político Tratando de defender La libertad de expresión Cuando él fue El principal opresor De todo eso Entonces Lo que está buscando Felipe Calderón Es como un fuero político Para decirse luego Un perseguido político Decirse un Pues sí Un perseguido político Por la actual administración Y por eso Quiere hacer Su partido político Pero realmente A Felipe Calderón Y lo auguro Y vas a ver Al tiempo vamos Después del proceso De Genaro García Luna Felipe Calderón Va a tener que presentar Ante la Corte De Estados Unidos A rendir cuentas Por lo que tenga Que deposar Este García Luna Porque no creo Que García Luna Se vaya a quedar Tan tranquilo En la cárcel Con 30 o 35 años De prisión Que le puedan dictar Por los delitos Que se le acusan Sin señalar La participación Del presidente Calderón Pero de que hubo Mucha participación Y aquí está Muy claramente referida En el libro De licenciado La participación Del presidente Felipe Calderón Claro que sí la hubo De hecho En algunas entrevistas Que he visto Comentas mucho Que bueno El gran cártel En Michoacán No es la familia Michoacana Como popularmente Uno creería ¿No? Si no es La familia Calderón Muy fuerte Pero nos cuentas También dentro del libro ¿Por qué? ¿Por qué justificas Estos dichos Tan tan fuertes? Exactamente Cuento dentro del libro Porque el dicho De que el verdadero cártel De las drogas Que imperó En su momento En Michoacán No fue la familia Michoacana Sino el verdadero cártel Era la familia Calderón Porque ellos tenían El control político Allá del estado De Michoacán Y ellos Desde que Felipe Calderón Intentó ser El gobernador Del estado de Michoacán Donde perdió la elección Igual que la pierde Su hermana Luisa María Calderón Posteriormente Porque en Michoacán Nadie los quiere A los Calderón Y Nojosa Precisamente por eso Por su relación De nexos Ellos tienen muchos nexos Con el crimen organizado Y ahí están plasmados Los nombres Los lugares Las fechas Las reuniones De las personas Que se reunían con ellos Y que también operaban Para el cártel De la familia Que luego fueron Los caballeros templarios Y que también sirvieron Por supuesto A Nazario Moreno González El famoso Chayo Y con este Chayo También tuvo relación García Luna En su momento De hecho Recordarás El Chayo Nazario Moreno Pues es famoso Por haber muerto Dos veces Porque en el 2010 Se le declaró Prácticamente muerto Y aquí cuento La historia De por qué Se le declara muerto Porque justamente Nazario Moreno González Acordó su muerte Ficticia En el 2010 Creo que es diciembre Del 2010 Acordó su muerte Ficticia Con el propio Genaro García Luna Para que se le dejara De buscar Entonces Ahí va Esa relación Y desde entonces Ya existía La relación Por supuesto De los Calderón Hinojosa Con el cártel De la familia Michoacana En esta Investigación Periodística Que tú Haces Y que tiene Documentos Que tiene Testimonios Y que en realidad Ha sido un trabajo Ardo Hay elementos Suficientes Como para que No solo aquí En México En esta Consulta Que se está Intentando Para llevar a juicio Expresidentes Sino para que La corte de Estados Unidos Realmente Llame a declarar A Felipe Calderón Sí, por supuesto Sí hay elementos Hay elementos Aparte de versiones Existen algunos documentos Que están ahí señalados Entre ellos Están por supuesto El manejo financiero El manejo Más bien de los fondos Del plan Mérida Aquel plan que acordó Felipe Calderón Con el presidente George Bush Hijo Para el combate A la delincuencia En México Y que se dieron Millones y millones De dólares Y de eso No hay Estados El gobierno de Estados Unidos Por fuentes de la CIA Y por fuentes de la DEA El gobierno de Estados Unidos No tiene muy claro El manejo De casi 70 mil millones De pesos Entonces Creo que sí existen Los elementos Como para que Una corte de Estados Unidos Le diga a Felipe Calderón A ver Ven y explícame Cómo es Que no hay Una transparencia En el manejo De más de 70 mil millones De pesos Porque Recordemos Que el caso De García Luna A García Luna Se le está procesando En Estados Unidos Por delitos Contra narcotráfico Pero prácticamente también Porque desfalcó A las cuentas De la CIA Y ese desfalco De las cuentas De la CIA Son casi 90 mil millones De pesos O sea Que andan por ahí Entre Felipe Calderón Y Genaro García Luna Le robaron Al tesoro De Estados Unidos Prácticamente Como 160 mil millones De pesos Entonces No creo que Estados Unidos Vaya a dejar pasar Esto así Como tan Tranquilamente Y existen elementos Para que sea Llamado A rendir cuentas En alguna corte Federal de Estados Unidos Pero sobre todo Existen elementos Para que la Fiscalía General De la República México Tome cartas En el asunto Y pueda dar Por oficio El inicio De investigación Para En torno A una serie De asesinatos De policías Y de militares En donde tuvo Pleno conocimiento El presidente Calderón De cómo estaba Esa relación Del narcotráfico Con Con la Policía Federal De García Luna Y aún así Mandaron A elementos Del ejército A ser masacrados Prácticamente Por los grupos Del crimen Organizado Entonces Creo que Si hay muchos elementos Creo Si me dejas Nada más acotar esto Creo que es necesario Pensar Claramente Y pensar En que no necesitamos Ninguna encuesta Para enjuiciar A los expresidentes Concretamente A Felipe Calderón No se necesita Ninguna encuesta Porque La justicia No es cuestión De democracia La justicia Es cuestión De una aplicación De estado De derecho Nada más Entonces Si la fiscalía Si el presidente De la república Quieren hacer La aplicación De la justicia Nada más es eso Que se ajusten Al estado De derecho Y manden Llamar a quien Tenga que llamar Por todo lo que Pasó Durante la guerra Contra el narcotráfico Y En tu león Planteas O nos cuentas Estos 27 años De carrera Y es Lógico Por también El puesto Que tenía Género García Luna En el sexenio De Calderón Pensar que es El presidente Que más tuvo Conocimiento De las actividades Que realizaba Su subordinado Pero Otros sexenios En los que también Participó Como funcionario Público García Luna Estaremos hablando De algún otro Presidente Que también Hubiera estado En conocimiento Por lo menos De estas actividades Ilícitas De García Luna Claro Tenemos por ejemplo La administración De Vicente Fox Vicente Fox Está que no hace Ni ruido ¿Por qué? Porque precisamente Le puede venir por ahí Una investigación Porque Vicente Fox Siempre supo De manera muy clara Y muy precisa Lo que estaba haciendo El director Mantuvo en la inadmisión Entonces creo que es El presidente Vicente Fox Puede también ser llamado A cuentas Hay elementos suficientes Para que sea llamado Por la justicia Federal Mexicana Y bueno Estados Unidos También podría intervenir De alguna forma Pero sí existen Los elementos Para que el presidente Vicente Fox Sí sea En el caso Del presidente Zedillo Ahí todavía Fíjate Déjame lo aclaro También En el caso Del presidente Zedillo Y en el caso Del presidente Salinas Cuando Genaro García Luna Era Pasó de ser agente De la calle Del CISEN Para convertirse En coordinador De contraespionaje Y de combate Al terrorismo Del CISEN Pues todavía Estuvo operando De manera muy institucional Ahí es cuando Se destaca Como un buen policía Porque recordemos Que en esa función Este García Luna Es el que interviene Para esclarecer El secuestro De Alfredo Hart Elú Que es un detonante Para que la clase Empresarial Lo acoja bien Y lo reconozca Como un gran policía Porque Logra rescatar A Alfredo Hart Elú No pagar Ningún Ningún peso Por el secuestro Y aparte Logra la detención De los secuestradores Entonces En el periodo De Salinas Y de Zedillo Todavía Genaro García Luna Sí se aplicó Como un buen policía Como un buen elemento De seguridad pública Que estuvo al servicio Por lo menos De los intereses Particulares De los empresarios Pero ya después En el gobierno De Vicente Fox Es cuando Comienza A tergiversar Su posición política Su posición De funcionario público Y comienza A ponerse al servicio De los cárteles De las drogas Por eso yo considero Respondiendo Tu pregunta Que serían Los presidentes Vicente Fox Y Felipe Calderón Los que tendrían Los que podrían ser señalados De irregularidades Por proteger La vida criminal De este funcionario En cambio El presidente Zedillo Y el presidente Salinas Ahí todavía operaba De manera muy institucional El presidente Este Genaro García Luna Nada más saludar Dar bienvenida A quienes están Uniendo a este live Recordarles Estamos platicando Con el periodista Jesús Lemos Acerca de Su libro El licenciado Que habla de todo Este pasado criminal De Genaro García Luna Y los invitamos A que nos dejen Sus preguntas Al final Cualquier inquietud Que tengan Alguna duda Que tengan al respecto Póngannoslos Ahí en Facebook Y nosotros se los vamos A estar pasando A Jesús Y bueno Tú has sido Un periodista Perseguido Un periodista Que ha sido Acosado por el poder Que estuviste Encarcelado Tres años ¿Cómo ves Hoy el panorama En un país Tan complicado Como México Para la libertad De expresión ¿Cómo lo vives Tú ahora Investigando estos temas Tan fuertes? Lo sigo viviendo De la misma manera Que cuando salí De la cárcel En el 2011 Lo sigo viviendo Hay mucha Mucha persecución Hay mucha intolerancia Hacia el trabajo De uno Hay veces Yo aquí Subo mis notas En el Facebook Por ejemplo Lo que publico En Los Ángeles Times O lo que publico En el periódico Ángel Metropolitano Que es donde actualmente Estoy colaborando Y entonces Hay mucha agresión Por parte de la gente O sea Las amenazas Inventadas de madre Es lo de menos Es el pan De todos los días De los periodistas Entonces ¿Cómo lo vivo? Pues lo vivo Con el miedo Por supuesto Pero también Con el coraje De que no podemos Callarnos Porque a algunos No les guste Ayer que subía Por ejemplo Un adelanto De libro En Los Ángeles Times Pues fui severamente Cuestionado Y castigado Y casi Me crucifica Un grupo De cultura Que se maneja En Facebook Y entonces Fui casi Como satanizado Por estar Publicando esos temas Entonces El caso es que La libertad de expresión En México Sigue tan copada Como en la administración De Peña Nieto O en la administración De Felipe Calderón En ese sentido No tenemos Ningún avance Todos los periodistas Estamos siendo Agredidos Por la publicación De nuestra información Y te lo digo En el caso muy particular Después de que Anuncié la salida Del licenciado Pues no sabes La lluvia de amenazas Que me ha caído Estoy como muchos otros Protegido por el mecanismo De protección De periodistas Pero pues eso No es ninguna garantía Porque el mecanismo Cumple Y eso es Un mero trámite Burocrático Les vale madre A final de cuentas Tu seguridad Ellos cumplen Con decir Ah estás protegido Y te voy a dar Un botón de pánico Y te voy a poner Seguridad Y hasta ahí Pero no pasa nada No pasa nada Porque uno finalmente Tiene que salir A hacer su trabajo Tiene que salir A hacer sus cosas A hacer su información Pero las amenazas Siguen Las agresiones Están Están muy intensas Contra los Periodistas Estaba viendo El mecanismo De protección De periodistas Y solo en lo que va De este año Son 373 Agresiones A reporteros Y que son agresiones Tanto físicas Como amenazas De muerte No son empujones No son mentadas De madre Son agresiones Que son de consideración Y sin embargo El gobierno federal No ha hecho mucho Ha recortado presupuesto Para la protección De los periodistas En pocas palabras Creo que no hay En México Condiciones para el ejercicio Pleno de la libertad De expresión Y no es cosa De esta administración Es cosa Es cosa que viene Desde la de Peña Nieto Desde la de Felipe Calderón Entonces es una Es una historia Es una historia Que ya trasciende Pues los sexenios Y que no se va a solucionar En este momento Porque simplemente Lo último que le interesan A las cúpulas de gobierno O a las cúpulas De poderes fácticos Como la iglesia Los empresarios Etcétera Lo último que les interesa Es tener una prensa libre Entonces los que asumimos El riesgo de publicar De trabajar en esto Pues es eso Asumir el riesgo Nada más Y va bajo nuestra Propia seguridad Lo que publiquemos O no publiquemos Pero déjame decirte Que yo estoy convencido Igual que tú Igual que muchos otros Periodistas del país Que nunca nos van a callar Pese a las circunstancias Que tengamos que afrontar Y justo Va de la mano Con una de las preguntas Que ya nos llega Y que creo que Además es una pregunta Natural Dado el tema El personaje Que ya hablamos Que no solo es Un tipo ligado A grupos criminales Sino que Pues es Al menos Cómplice de asesinatos Y sabrá La vida Quién sabe cuántas cosas más ¿Tienes miedo Por publicar El licenciado? Sí Sí, por supuesto Tengo Tengo mucho miedo Pero también tengo Mucha convicción De que es lo que Me toca hacer Justo en este momento Histórico De mi vida No del país No nada No, de mi vida Justo en este momento Tengo que hacerlo Tengo mucho miedo Porque hay muchas amenazas Tengo miedo Por mi seguridad Por supuesto Por mi integridad Pero Creo que no nos va a vencer El miedo Y De alguna forma Bueno, yo sigo siendo Un periodista desplazado No puedo estar En mi localidad De origen Donde yo quisiera estar Donde yo quisiera estar Radicado prácticamente Y tengo que andar Como judío errante De un lado para otro Entonces Ya no sé Si quién me agarra primero Si el COVID O los narcotraficantes O el gobierno Entonces Es una situación De riesgo que vivo Tengo mucho miedo Insisto Pero Creo que también Es un trabajo Que necesitaba hacer Yo en lo personal Y no como un acto De venganza Como una vez Me preguntó Bueno, me preguntó Hace unos días Mi amigo El periodista Emanuel Emanuel Mendoza Que si era un acto De venganza Contra Felipe Calderón Le dije yo que no Ese acto de venganza Seguramente Lo pensarán algunas personas Pero Yo hace mucho Mucho tiempo Pese a que fui encarcelado Por Felipe Calderón Pues Me sané De ese rencor De ese odio personal Y ahora mira El universo Dios Como quieras llamarle No se guarda nada Y me ha dado la posibilidad De escribir un libro Donde puedo exponer la verdad Sin mayor viscera Sin ponerle Nada de mi peculio Sin ponerle nada De coraje Ni nada De pasión Sino únicamente La pasión periodística De la información Concreta y real Y eso es lo que Me mantiene en pie Y por eso estoy consciente De que el libro Del licenciado Es un trabajo Que vale la pena Entregárselo al lector Para que se dé una idea De cómo está Esta circunstancia Del país Aquí nos hacen Una pregunta Curiosa ¿Por qué le pusiste Al libro El licenciado Y no el tartamudo? Fíjate que Que si estuvimos Pensando eso En un momento Bueno Este libro Se publica Bajo el sello De HarperCollins Y con el apoyo De mi amigo El editor Edgar Krauss Y en algún momento Valoramos esa posibilidad Pero pensamos Que se podía También tomar A Chascarrillo Y creamos algo más serio Por supuesto Algo periodístico Porque finalmente A García Luna Ese era el apodo Que él tenía De niño El tartamudo Porque desde niño Tenía problemas Para el habla Está más tartamudo Que yo Entonces Él sí Se trababa Completamente Y ese es uno De los sellos Me comenta luego Un compañero Del Cicén De él Ese fue uno De los sellos Como que lo marcó Y lo traumó Y eso era Lo que le hacía Molestarse consigo mismo Y en consecuencia Al estar enojado con él Pues se enojaba Con todo el mundo Y estaba enojado Con toda la humanidad De este señor Entonces Decidimos no ponerle El tartamudo Precisamente también Por respeto Al personaje Del que estábamos hablando Porque también hay que Conducirnos con respeto El hecho de señalarle Sus verdades El hecho de señalar Su historia Su trayectoria Pues no estamos saltando De ninguna forma al respeto Entonces no quisimos Entrar como en un plano De choque personal Porque no es nada personal Esto es simplemente Un asunto De información Y de velar La verdad periodística Y esto que decías también Porque de repente Es como Oye pero el licenciado Pero él es ingeniero Entonces Hablamos de García Luna O hablamos de Calderón Pero nos adelantabas Hace ratito Que así es como Se le conocía Exactamente Él es ingeniero Y así se le conocía Dentro del cártel De Sinaloa De hecho El licenciado Es el nombre De que le asigna O así se dirige A él Este narcotraficante Sergio Enrique Villarreal Barragán El jefe del cártel De los hermanos Beltrán Leiva Cuando estuve con él En la cárcel Y que justamente Platicábamos mucho tiempo Porque él decía Que era pariente De estos personajes Entonces Él se refería mucho A García Luna Como el licenciado Y el licenciado Y aun cuando yo sabía Que era el ingeniero Pues él siempre dijo Que era el licenciado Y entonces Así se le conocía Dentro del cártel De Sinaloa Como el licenciado Y también es una forma En la que Genaro García Luna Se dirigía precisamente A Felipe Calderón Nunca le dijo Felipe Nunca le hablaba Ni señor presidente Sino siempre se le dirigía Con él Como el licenciado O licenciado Entonces Quisimos jugar con eso Edna Krauss Y yo Mi editor y yo En el sentido de De manejar Amivalentemente La designación De licenciado Tanto para García Luna Desde el cártel de Sinaloa O como para Felipe Calderón Por parte de García Luna Y algo que decías Hace rato Retomando como Que se podía ver Como una venganza Y tal Pero de alguna forma Sin querer También Las circunstancias De la vida También Lo que viviste Estando encarcelado Te llevó también A fortalecer Cierto perfil periodístico Que si me permites Hay pocos Retratando La vida criminal De México Desde la propia voz De muchos De muchos de los criminales Esto te dio También acceso Quizá A reconstruir Piezas de la historia Que hoy podemos ver En el licenciado Exactamente Mira como lo Dijo una vez La doctora Marta Durán De Huerta Corresponsal De Radio Netherland Y a quien yo Quiero mucho Por supuesto Ella me dijo Una vez Que yo había tenido La beca Felipe Calderón En delincuencia organizada Entonces Si es cierto Me mandó tres años A estudiar Delincuencia organizada No desde Los archivos Históricos No desde El punto de vista Oficial Sino más bien Desde el punto de vista De los delincuentes Yo estuve viviendo En la cárcel Porque prácticamente Fue eso Viviendo en la cárcel Con delincuentes De la talla De Rafael Caro Quintero Entonces Escuchar O saber la historia Del narcotráfico De lado a lado De la voz De Rafael Caro Quintero O de Alfredo Beltrán Leiva O del propio Sergio Enrique Villarreal Barragán El Grande Y de otros más Narcotraficantes Con los que estuve conviviendo Porque fui asignado Al sector De máxima seguridad Dentro del penal De máxima seguridad Es decir Una cárcel Dentro de la cárcel De máxima seguridad Para los de mayor criminalidad Entonces Ahí estaba yo Ahí me mandó Felipe Calderón Ahí dijo Genaro García Luna Que yo debería de estar Porque yo era De la misma calaña De estos personajes Entonces El estudiar estos personajes El platicar con ellos El relacionarme De alguna forma Con otros Otros presos En aquel tiempo Muchos delincuentes Incluso muchos Todavía que están activos Dentro del crimen organizado Pues me facilita De alguna forma Poder entrar A la entraña Del narcotráfico Y poder arrancar Opiniones Y preguntarle A un jefe de plaza A un jefe de No sé Un operador financiero Que me platique Ciertas cosas Cómo están Entonces Eso me permite Ir a lo subterráneo Y por eso cuento Aquí en este libro Del licenciado Algunas historias Que vienen así Desde los subterráneos De la sociedad Cómo se veía Pues a Genaro García Luna Entonces Eso se lo debo Pues por supuesto A Felipe Calderón Que queriéndome chingar Pues finalmente se chingó ¿No? Y no es un acto De venganza Te digo Es simplemente Que el universo O Dios O el karma O llámale como quieras Pues no se guarda Nada para sí ¿No? Entonces siempre Es un fluir Y entonces Ahorita está fluyendo eso ¿Por qué? Porque ellos Ellos actuaron De esa forma Y a mí me ha tocado En suerte Y lo agradezco mucho Por supuesto Tener la posibilidad De escribir Esta parte de la historia Además creo que influye Que aunque estamos hablando De cosas O de un sexenio Que bueno Pasó hace 14 años Pues simplemente Que el personaje Esté vigente En la vida pública Sigue siendo De relevancia De coyuntura Pues todo lo que tenga Que ver Con las acciones De gobierno Y con las acciones Criminales Que se cometieron En su gobierno También Jesús Todo esto Que ahora vemos De cómo se fue Expandiendo El crimen Organizado De cuánto ayudó O cómo esta colusión Con Genaro García Luna Ayudó al crecimiento Del crimen Organizado En el país Es algo Que tiene remedio Que tiene vuelta atrás O digamos En vías hacia el futuro De intentar Una estrategia Para detener La violencia Que hoy todavía Padecemos ¿Hay una vuelta Atrás para eso? Yo pienso que sí Yo pienso que sí Estamos todavía En posibilidad De revertir La situación Y mira Déjame nada más Decirte Lo que señalas ¿Cómo es posible Que a la vuelta De tantos años Todos estemos hablando De un personaje Como García Luna Y Felipe Calderón Cuando ya hay de por medio Por lo menos Un sexenio El de Peña Nieto Pero lo que pasa Es que todavía Estamos sintiendo Los efectos De esa ola De violencia Que traíamos Desde entonces Aún se están sintiendo Y todo es producto Porque todavía Mucha gente Y eso es algo Que no se ha querido Tampoco ver Desde los medios Tradicionales Todavía muchos De los funcionarios Directores Jefes de área Jefes de departamento Subdirectores O subsecretarios Todavía es mucha gente Que todavía Pertenece A la administración De Felipe Calderón Entonces por eso No podemos Transformar todo De manera inmediata Eso hablando A nivel popular De gobierno Pero hablando A nivel de cúpulas De cárteles De las drogas Pues son los mismos Jefes del narcotráfico Entonces por eso Seguimos con la misma Con la misma Inercia ¿Cómo podemos ¿Por qué pienso yo Que se puede Revertir todavía esto? Yo pienso que hay Dos factores Mira La ola de violencia Que se ha ido A la alta O al alza En los últimos meses En esta administración Del presidente López Obrador No se debe a otra cosa Más que a la fragmentación De los cárteles De las drogas A mayor A mayor fragmentación A mayor cantidad De células Es mayor Y mayor Y el choque Entre ellos Por eso hoy Seguimos viendo Tanta violencia Lo que Lo que está haciendo Y a esto Le sumamos El incremento De la pobreza Que es La base Nutricia Precisamente Del crimen Organizado Pues también Va a seguir Floreciendo Entonces A medida que El presidente López Obrador Pueda O este presidente López Obrador O el que sigue O el que sigue Puedan No erradicar Sino combatir Un poco La pobreza Extrema Donde hay gentes Que no tienen Para comer En el día a día O hay gentes Que no tienen agua O hay gentes Que no tienen Dónde vivir O hay gentes Hoy por ejemplo Estamos como hablando De que con el COVID Está la población Recibiendo clases En línea Pero sabes tú Que por ejemplo Siete de cada diez niños No reciben clases En línea Porque no tienen Una computadora No tienen internet No tienen luz En su casa No tienen electricidad Entonces Esos problemas Si los abate El gobierno Poco a poco Es la manera En que se va a poder Ir frenando La alimentación A los grupos Delincuenciales Y por otro lado Si se sigue haciendo Un trabajo eficiente Como considero yo Que lo está haciendo El titular De la unidad De investigación De inteligencia financiera De la Secretaría De Hacienda El doctor Nieto Santiago Nieto Golpeando Atacando Las cuentas bancarias De los grupos criminales De los grupos criminales No de la sociedad No de los empresarios De los grupos criminales Creo que sería también Otra forma De ir abatiendo Poco a poco El índice de violencia Y de ir limitando La participación En la vida social De los crímenes Perdón De los grupos Del crimen organizado Porque déjame decirte Que actualmente Los cárteles De las drogas Están cada vez Más lejos De traficar drogas Casi todos Casi todos Se dedican a todo Menos a las drogas Entonces se dedican A la explotación Del subsuelo A cuidar minas A explotación Del bosque A extraer recursos Naturales O sea Se dedican A todo A cobrar A hacer cobro De piso A hacer sicariato A hacer extorsiones Secuestros A todo Tráfico de personas Etcétera Pero a lo último Que se dedican Es a trasegar droga Entonces Mientras Se siga manteniendo A los grupos En ese Ambiente social Va segmentando La violencia Si se logra Replegar A su actividad Primaria Básica Principal Que es el trasego De drogas Y que consuma La droga Quien la quiera consumir Creo que esa sería La única alternativa Para ir bajando La violencia Les recordamos A quienes se van Integrando A esta conversación Estamos hablando Con Jesús Lemos Periodista Estamos conversando Sobre su nuevo libro El licenciado Jesús ¿Cuánto tiempo Te llevó Esta investigación Sobre Gennaro García Luna? Porque aunque La pandemia Como dices Te cayó como anillo Al dedo Para ya Sentarte a escribir Y juntar Toda la información Gerarquizar Qué es lo que tenía Y tal Pero es un trabajo De años Sí, sí Bueno Ya lo llevaba Yo digo Lo llevaba lentamente No podía decirte cuánto Exactamente Pero en el último año y medio Comencé a apretarle un poquito Y le arrecié prácticamente Ahora que fue detenido En diciembre del 2019 Cuando fue detenido Gennaro García Luna Fue cuando arrecié más Ya prácticamente A lo último Que me quedaba De la información De la investigación Pero es un trabajo Que he venido haciendo Prácticamente Concretamente En el último año y medio Pero yo creo que viene Un poquito de más atrás Cuando comencé A juntar Las primeras Conversaciones Con algunos grupos Delincuenciales De cómo había estado Su relación Con Gennaro García Luna Y no nada más Con Gennaro García Luna Sino con algunos generales Del ejército Con algunos almirantes De la Marina Con algunos Candidatos políticos Entonces tenía Así como un mapa Muy grande Pero tuve que Discriminar mucha información Para tomar únicamente La que básicamente Se centraba A la actuación Del licenciado Entonces fue Concretamente De investigación Un año y medio Le arrecié A partir de diciembre Del 2019 Lo terminé Esto hace Bueno Y los últimos seis meses Fue cuando me puse Y me senté a escribir Que son los meses De la pandemia Entonces este libro Es un hijo De la pandemia Porque fue cuando Me senté Me alejé Ya de toda La investigación De la calle Y es cuando me siento A escribirlo Para terminarlo Y bueno Y presentárselos Jesús Hay algo Después de todo Lo que a ti Personalmente Te tocó vivir Con Gennaro García Luna Que estuviste Preso Por persecución De ese gobierno Calderonista Pero en esta investigación En este reconstruir Este perfil De licenciado ¿Aprendiste algo Nuevo De Gennaro García Luna? ¿Te sorprendió algo? ¿Descubriste algo Que no conocías? Creo que Lo que me Así lo que me sorprende Prácticamente De García Luna Es Su infancia Era un niño Muy aplicado Muy dedicado Al estudio Que era un niño Que se Bien religioso Por supuesto Fue criado En el seno De una familia Muy religiosa Su mamá Era una persona Que lo tenía Siempre En el catecismo Y siempre Atendiendo Lo que es El credo Y eso Luego lo podemos Entender Porque a muchos De los testigos Protegidos Que utiliza Para el narcotráfico Pues les da Nombres bíblicos Moisés Que Samuel Que Job Conás O sea Una serie De nombres bíblicos Que van a salir Y aparecer Tanto en operativos Que llevan a cabo Ellos Y La policía Federal preventiva Como Como en los testigos Protegidos Que les dan Nombres bíblicos Entonces Eso a mí me sorprende Mucho Cómo era un niño Pues bien formado Finalmente Porque era un niño Estudioso Y cuando fue A la universidad Pues era un Era un chico También talentoso Según me Me pudieron Referir Cómo es que Él siendo Un personaje Pues inteligente Llega luego A A corromperse De tal forma Que se queda Al servicio De los grupos Del crimen Organizado Eso es lo que Creo que más Me sorprende Dijeras tú Fue una persona Que no tuvo formación O que padeció Carencias económicas Increíbles Pero no La verdad es que Fue un niño Mimado No tuvo Al parecer No tuvo Ninguna carencia Económica Entonces no había Mucha necesidad De esa posesión Del dinero Porque Aquí hago una Acotación Si hay un Hay un principio Dentro de la vida Criminal Y así lo Platicaba Y eso En su momento Lo platicó Rafael Caro Quintero Cuando yo le Preguntaba Por qué Hacerse Narcotraficante Y él me dijo Mire si a mí Me hubieran Dicho Que vendiendo Papas O pepinos Me hacía Millonario Yo me meto Porque finalmente En su interior Una necesidad Inmensa Del dinero Eso es lo que Finalmente Me sorprende De todo lo que Logro encontrar De él De repente El poder Y Corrompe Mucho más A veces Que el propio Dinero Jesús Tiene nuestra Pregunta Por acá Dice Mencionas En tu libro La complicidad De algunos Periodistas Con el poder Para apoyar Las mentiras De García Luna Coincido En que los periodistas Están bajo asedio Pero también Hay muchos Que se enriquecieron Gracias a su servilismo Ante el poder Ah bueno Gracias Sí por supuesto Claro que en México Tenemos que entender Que hay dos tipos De periodismo El periodismo De estrellas El periodismo Que se hace Desde el paseo De la reforma O que se hace Desde algún café Del zócalo Y el periodismo Que se hace En la calle Al que vamos Y recorremos Las veredas Los caminos Los pueblos Para conocer Las situaciones De la que están viviendo De arrebato Pobreza Violencia De todo lo que está pasando Entonces Hay dos tipos De periodistas Y casi siempre Los periodistas Estrellas Los periodistas Que hacen Esa Esa información Desde algún punto Cúpula del país Pues son los que Finalmente se quedan Con los grandes Beneficios económicos Ya vimos la lista Que dio a conocer El presidente De la república De los 42 periodistas Que se quedaron Con la mayor parte Del presupuesto económico De comunicación social Del gobierno De Peña Nieto Están Los de Televisa Y los de TV Azteca Y los de Radio Quién sabe qué Es muchísimos periodistas Que se dicen periodistas Lo que son nada más comunicadores Lo que no han hecho El trabajo de reporteo No saben Lo que es pisar la calle Entonces no se han llenado Los pies de lodo No se han quedado A dormir A mitad de un camino A mitad de una comunidad No se han quedado Sin comer Un solo día Por hacer un trabajo Informativo Y están los otros periodistas Esos los periodistas Los fifís Esos son los que ganan Bien los millonarios Pues estamos otros periodistas Los que andamos Todos los días En la calle Los que salimos A hacer el reportaje Los que nos vamos Y nos internamos A las comunidades Para conocer el sentir De la población Y esos son A los que nos pagan Realmente pocos salarios Entonces por eso Vemos esa gran Esa gran diferencia De que De qué periodistas Se valió el gobierno De Calderón Para Completar la mentira Y la farsa De García Luna En su avance De la guerra Contra el narcotráfico Pues se valió De los periodistas Que están allá Los fifís Los de la cumbre Los de la élite Y hay periodistas Muy claros Como Loret de Mola Por ejemplo Que recibía Televisa recibía Y ahí vienen Las facturas En este libro Recibía Millones de pesos Porque simplemente Se mencionara La detención De un personaje En el noticiero O fuera En el de López Dóriga O fuera En el de Loret de Mola Y eso simplemente Costaba Millones de pesos Al gobierno federal Y por supuesto Que estos personajes Llevaban una participación Económica O por lo menos Una comisión Entonces Esos periodistas Que se coludieron Con el narcotráfico Perdón Sí, con Genaro García Luna Que fue parte Del narcotráfico Y en consecuencia Ellos también Estuvieron con el narcotráfico Pues son ellos Son los de Televisa Son los de TV Azteca Son este Javier Alatorre Por ejemplo Que también recibió Millonadas de dinero A cambio de algunas menciones En sus noticieros De hechos Y por eso Llegamos a entender Por qué se dieron Circos mediáticos Como el Michoacanazo Como el de Florence Cacés Como el del general Tomás Ángeles De Aguajare O el encarcelamiento También de De Javier Herrera Valles La operación limpieza ¿Por qué? Porque eran cosas Que se fraguaban En la Secretaría De Seguridad Pública Y se las llevaban A los periodistas Ya con un guión establecido Y los periodistas Que cobraban millones Por ello Decían Informaban a la población Pero en realidad Desinformaban De lo que estaba pasando Entonces Esos periodistas Son los que Y ahí menciono Algunos convenios económicos Y con qué medios Tuvo relación Genaro García Luna Acá hay otra Otra pregunta Que se me hace Muy interesante Conociendo los personajes Con los que te has encontrado Que has tenido oportunidad De platicar Literalmente Con algunos Personajes De la vida criminal En México ¿Qué diferencias Encuentras tú Entre un narcotraficante Y un político Corrupto? Le voy a agregar Porque me imagino Que eso es a lo que se refiere ¿Cuál es la línea Que los separa? Yo pienso Que hay mucha línea ¿Por qué? Porque los narcotraficantes Creo que tienen Más honorabilidad Son más honorables Que muchos políticos Que conozco Los políticos Les vale madre A final de cuentas Todo Ellos van sobre el dinero Y aún dentro De algunos narcotraficantes Creo que hay mucha Honestidad Mucha rectitud Pero sobre todo Buscan que se cumpla La palabra Si ellos dicen Una palabra En el caso concreto Que a mí me han Me han garantizado Mi seguridad Para llegar Y entrevistar Con alguien Y me han garantizado La seguridad Para entrar Y salir de esas regiones Y me han dado Su palabra Y no me ha pasado nada Yo no me pondría En las manos De un político Que me dijera Te doy mi palabra Si entras acá Y te saco para acá No me pondría Porque no creo Que los políticos Tengan Ese Ese respeto Por la palabra O por la honorabilidad Entonces si hay mucha diferencia No son lo mismo Creo que son más honorables Los delincuentes Los narcotraficantes Y hablo de narcotraficantes No hablo de secuestradores No hablo de violadores No hablo de otros criminales Hablo únicamente De los que se dedican Al trasiego de drogas Creo que tienen más Honorabilidad ellos Que muchos funcionarios públicos Y ahí tenemos el caso Pues de García Luna Nos preguntan también ¿Qué piensas De esto que viene En el libro De Anabel Hernández Donde menciona Que García Luna Tenía nexos Incluso con el Mayo Zambada Y parte de su organización Que recordemos El Mayo Zambada Es un narcotraficante Que nunca ha sido detenido Exactamente Bueno Yo admiro Y respeto mucho El trabajo De Anabel Hernández Se me hace Un excelente periodista Y yo he podido Corroborar esos nexos De los que ella habla Del Mayo Zambada Del Mayo Zambada Y de otros personajes Del cártel de Sinaloa De su participación Con Genaro García Luna Creo que sí existen Las evidencias Existen las versiones De muchos Miembros activos Del cártel de Sinaloa Que reconocen Esa familiaridad Entre Genaro García Luna Y entre el Mayo Zambada Y concretamente Contra este otro personaje Se me va el nombre Hoy te voy a acordar Pero sí Sí existe Una Correlación Muy estrecha En esa En esa En esa participación Pues criminal Y te digo Y está Está corroborada Por versiones De Miembros Del cártel de Sinaloa Que están actualmente activos Nos preguntan aquí también Que creo que Bueno Supongo que Que la respuesta Es un poco evidente Pero ¿Alguna vez Felipe Calderón O su gobierno O alguien Te pidió alguna disculpa Por el tiempo Que estuviste encarcelado Injustamente? No No De hecho Cuando yo salí Más que una disculpa Fue más de una persecución Fue salirme de mi pueblo De la piedad de Michoacán Luego me fui a Morelia Me tuve que salir de Morelia Luego me fui a la Ciudad de México Me tuve que salir de la Ciudad de México Por las amenazas Ahorita estoy en otro lugar Estoy fuera de 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 la región Entonces Más allá de pedirme una disculpa Creo que fue una intimidación constante Cuando se va El presidente Calderón Y hay nuevo Nuevo gobierno Con Enrique Peña Nieto Pues se le da un poco De tranquilidad Y puedo yo manejarme Un poquito más libre Pero siguen las amenazas Posteriormente Termina el gobierno De Enrique Peña Nieto Y es cuando yo ya Acudo a la Comisión Ejecutiva De atención a víctimas Para Exigir justamente eso La reparación del daño De mi encarcelamiento injusto Y además Una disculpa del Estado Y eso es en lo que estoy Justamente en este momento Estoy trabajando Con la Comisión Ejecutiva De atención a víctimas La CEAP Para exigirle al gobierno Federal La reparación del daño De los tres años Cinco días Que estuve preso De manera injusta Porque nunca hubo Una sola prueba Ni un elemento Para tenerme ahí Y que se me dé Una 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 disculpa Pública Por parte Del gobierno Federal Hasta el momento Nadie me la ha dado Y la sigo buscando Y estoy en ese proceso En un litigio legal Jesús ¿Qué esperamos Ahora para el Inicio del juicio De Genaro García Luna? Que sabemos también Que bueno Que está preso Pero tampoco es O sea Seguramente está viviendo Mejor que muchos De nosotros En condiciones Intentando negociar No sé ¿Qué podemos esperar De un personaje Que tiene mucho que decir Sobre la política criminal De México Y de Estados Unidos Exactamente Creo que es eso Creo que vamos a llevarnos Muchas sorpresas Él no se ha querido Declarar culpable Porque tiene seguramente Mucho que negociar Con la justicia Del gobierno De Estados Unidos Así se manejan Los gringos A través de la De la Obtención de información Para seguir con nuevos casos Y entonces creo Yo lo que puedo esperar Es que primero Va a haber un Un gran desfile De muchos Narcotraficantes Que en su momento Fueron su aliado Y que hoy Lo van a señalar De esa responsabilidad De esa complicidad Con el narcotráfico Una vez que esté Acorralado El propio García Luna Y por supuesto Va a pasar igual Que el Chapo Va a recibir Una sentencia Condenatoria Lo que va a hacer Va a tratar de negociar Esa reducción De la sentencia A cambio de participar Como testigo En otros procesos Y el primer caso Que se pudiera asomar Podría ser precisamente El de Felipe Calderón O podría ser también Llamado En otros Procesos penales De algunos otros Narcotraficantes Que se pudieran presentar En los próximos Meses o años Pero lo que podemos esperar Es que García Luna Va a intentar llegar A una negociación Porque sabe demasiado De cómo está El panorama criminal En México Y de cómo están Las cúpulas del poder Relacionadas Con el Con el narcotráfico En México Y entonces creo que Podría ser Estar viendo Cómo capitaliza Esa bomba Que tiene en las manos Para exponer La corrupción Tanto del Ejército De la Policía Federal De la Procuraduría General De la República Bueno, hoy Fiscalía General De la República Para cómo se han puesto Estas organizaciones Al servicio De los cárteles De las drogas Creo que por ahí Podemos esperar Algo por el estilo Jesús, y finalmente Para ir ya cerrando Esta conversación Que podríamos Estarnos tres horas Aquí, pero De que andas también En varias cosas Con esta presión Tan fuerte Que implica hablar De grupos Como el Cártel de Sinaloa Que finalmente Sigue operando Y que ya lo vimos El año pasado Con el Culiacanazo Etcétera ¿Tú temes Por tu vida? Sí Sí temo Por mi vida Ruth He recibido Te digo He recibido amenazas He recibido Muchas señales De que Alguien No está conforme O no está muy contento Con la publicación Del libro Licenciado Esto ya se lo he hecho A saber Al mecanismo De protección De periodistas Ellos pues por lo menos Me han escuchado Hasta ahí No han hecho Gran cosa Me han escuchado Estoy acogido Al programa de protección Tengo medidas Tengo protocolos De seguridad Pero prácticamente Estoy encerrado Aparte de por la pandemia Estoy encerrado Porque no Porque hay mucho riesgo Pero sí Sí tengo mucho miedo Por mi vida Jesús Finalmente Qué Independientemente De los hallazgos Periodísticos Y de este perfil Que la gente Va a poder leer En el licenciado A ti en lo particular Con todo esto Que hemos estado Platicando Que te ha atravesado Lo que hizo García Luna Y su colusión Con los grupos criminales ¿Qué representa En tu vida Genaro García Luna? Para mí Genaro García Luna Representa Pues Pues el hombre Que me llevó A la cárcel De manera injusta Nada más Porque puse Puse al descubierto La relación De Luisa María Calderón Hinojosa Con el cártel De los caballos templarios Y que se valió Del poder Para arrancarme De mi vida Tres años Y encerrarme En una cárcel De máxima seguridad Y no nada más eso Arrancarme también Parte de mi salud emocional Y de mi salud física De lo que nunca Me he podido recuperar Desde entonces Y por supuesto Que nunca me voy a recuperar Porque tengo lesiones Corporales irreversibles Entonces Representa Lo más negro Que me haya podido pasar En mi vida Pero En este momento También me representa Una gran oportunidad De trabajo Una gran oportunidad De contar una historia Que no se había contado De él Y me quedo más bien Con esa parte Con la posibilidad Que me representa De seguir hablando De que me brinda La oportunidad Él mismo De seguir hablando De la historia negra De México Nos llega una última Pregunta Por acá Si la corte De Estados Unidos Te requiriera Como testigo En el juicio De Genaro García Luna ¿Tú asistirías? Por supuesto Por supuesto Sí Porque en algún momento Genaro García Luna Intentó también Él plasmó Y déjame te digo Él plasmó Que yo era Un reo de altísima peligrosidad Y entonces Me armó un expediente Con unas fantasías Tremendas Increíbles Que él decía Que yo estuve Organizando grupos De crimen organizado En Sinaloa Y luego me bajaba Hacia Jalisco Y luego estuve En Nayarit Luego estuve en Colima Y luego estuve en Guerrero Y luego subí a Tamaulipas O sea Yo recorrí prácticamente El país Para organizar El crimen organizado Entonces eso Él lo estableció En un expediente Que cabe en seis cajas De huevo Así De ese tamaño Fue el expediente Que me armó García Luna Si la corte de Estados Unidos Dice que si yo puedo aportar Alguna información Al respecto Después de haber hablado Con mis fuentes Después de haber tenido Cierta información Y sobre todo Lo que contengo en el libro Pues de entrada Ahí está el libro Para que lo vea la corte Y ahí tome testimonios Pero si ellos dicen Que si yo puedo aportar Y me llaman Por supuesto Que voy con mucho gusto A deposar Lo que yo sepa De esta historia negra Que le pasó al país Jesús Muchísimas gracias Por tu tiempo Por tu trabajo Por tu valentía Por tu insistencia En estos temas Y que son muy duros Y que a ti En lo personal Te han representado Pues grandes consecuencias Que en realidad Pues de repente Ya tenemos tan En la mente Que pues Es un riesgo Ser periodista En el país Pero bueno Tampoco hay necesidad De No necesitamos más Más Mártires En esta profesión ¿No? Sino Claro Vivistas vivos Que sigan contando Estas historias Como tú lo has hecho Cuéntanos un poquito A partir de cuándo La gente puede adquirir El licenciado ¿Dónde lo pueden encontrar? Entiendo que La próxima semana Hay la presentación Virtual del libro ¿Dónde podemos Encontrarte? Exacto Gracias Ruth Mira Bueno pues agradecerte Y también agradecerte Por tu labor Porque la labor Que haces Desde Ruido en la Red La verdad es que Es muy ejemplar Para muchos de nosotros Y nos alienta También a seguir El pensar Que hay este tipo De medios alternativos Donde podemos hablar Y que no estamos Concibidos nada más A lo que pudiera ser Por los grandes periódicos Del país O sea creo que Estos medios también Son muy importantes Y yo te voy a decir Que estoy haciendo Prácticamente mi labor De promoción A través de estos medios Alternativos Como el tuyo Donde me diste el espacio Para hacer Esta labor informativa Y sí Señalarte que México En este momento Pues no necesita Más periodistas Mártires Sino periodistas Periodistas vivos Pero para esto Necesitamos también El apoyo de la gente Necesitamos que nuestros lectores Se comprometan Y nos lean O sea no le estamos Pidiendo otra cosa Más que que nos lean Y que se comprometan Con la causa De la información Nada más Porque eso es lo que pone En mayor riesgo Un periodista Cuando te juegas el pellejo Sacas un trabajo Poca madre De información Y nadie lo lee Y entonces es cuando Te pones en mayor riesgo Porque te pueden asesinar Por eso Y nadie se va a dar cuenta Que fue por eso Entonces Sí pedirle al lector Y agradecerle por supuesto El apoyo que le he tenido Que ha sido muy generoso Y muy abundante Y decirles que encuentran El licenciado Lo encuentran Ya a partir de esta semana Ya en estos días Ya está en muchas librerías Lo pueden encontrar Pues te podría mencionar Algunas librerías Pero no quiero Porque luego se ponen Celosas otras Pero lo encuentran En todas las librerías Del país Así en pocas palabras En todas las librerías Del país Lo encuentran Y ya llega Ya en esas semanas Ya se comenzó a distribuir Desde ayer Hoy es Desde el martes Miércoles Hoy jueves Ya hubo en algunas Este Más del país Y ya para el fin de semana Va a estar seguramente En todas Tenemos una presentación virtual Porque no lo podemos hacer De manera presencial Digo No lo podemos hacer De manera grupal Pues por el efecto De la salud pública Pero Tenemos una presentación virtual El próximo viernes A través de las plataformas De YouTube Twitter Y de Facebook De la editorial HarperCollins Me ayuda a presentar el libro Nuestro amigo Querido amigo Pepe Reveles Que va a dar también Su opinión Sobre lo que encuentra En el libro Va a estar también El editor de este libro Edgar Krauss Y por supuesto Tu servidor Y ahí vamos a estar Para responder las preguntas A la gente Y agradecerte por supuesto Mi querida Ruth Este espacio Y tu generosidad Que siempre ha sido Para conmigo Para poder platicar Con tu auditorio No al contrario Y decirle a la gente Que bueno Para quienes no lo conocían Y se acercaron Por el tema Jesús tiene Varios títulos En la Cerca de mí Tengo Estos dos Él de verdad Ha retratado La vida criminal En distintos aspectos Del país Tenemos de hecho Lo voy a comprometer Aquí públicamente Una plática pendiente Sobre el Anterior Que tiene Sobre el Agua o la vida La otra guerra Que ha comenzado En México Ahí sí Si nos quieres Contar más un poquito Sí Fíjate que sí Es bien importante Ese libro De la guerra El agua o la vida La otra guerra Que se vive O ya viene en México Salió el año pasado Septiembre del año pasado Y es un libro Pues casi como Yo lo siento así Como visionario Porque desde ahí Ya planteaba Los problemas De conflictos De violencia Que se están dando Hoy por ejemplo Allá en Chihuahua En la presa La Boquilla Que no es más que producto De ese convenio Que tiene México Con Estados Unidos Para la distribución Equitativa del agua De los ríos Bravo Y el río Los ríos del norte Entonces Esa Esos conflictos Como el que se da Ahí hoy en Camargo Y en Delicias Por la disputa del agua Pues se están dando En 916 puntos De todo el territorio nacional Entonces es un grave problema Que heredó el gobierno Del presidente Este Presidente López Obrador Porque El agua en México Ya no se ve Como una situación De beneficio De derecho De derecho De las personas Sino que se ve Como una situación De derecho De la industria Entonces El 70% del agua Del subsuelo En México Se está entregando A la planta industrial Y eso es justamente Lo que toco En el tema Del agua o la vida Como Y por eso le puse El título Del agua o la vida Porque es como Un asalto Llega la empresa Y te dice El agua o la vida Es como robarte Antes te pedían El dinero o la vida O la bolsa Y la vida Ahora te piden El agua o la vida Entonces Eso es lo que realmente Está pasando en México Y por supuesto Te tomo la palabra Mi querida Ruth Organizamos Cuando tú me digas Una plática Aquí con Con ruido En la red Para hablar Justamente Del libro Del agua o la vida Perfecto Jesús Pues muchísimas gracias Mucha suerte Estoy segura Que ese libro O sea En cuanto En cuanto ya Este disponible En todas las librerías Se va a agotar Y pues pendientes De cualquier De cualquier otra cosa Y sabes que Este es tu espacio A la gente Que nos estuvo siguiendo Muchísimas gracias Se va a quedar Como siempre Esta entrevista En Facebook Para quienes No pudieron acompañarnos En vivo Pueden consultarla Créanme Este libro Del licenciado Es un documento Que es necesario Y es un personaje Del que vamos a seguir Escuchando Para bien o para mal Al menos Los siguientes meses Pues muchísimas gracias Jesús Este es tu espacio Tu casa Y muchísimas gracias A quienes Nos estuvieron acompañando Todo este tiempo Hombre Gracias Ruth Gracias Valeria Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego